Hola a todos, soy Chaitarnus y bienvenidos de nuevo a la Europa Universalis 4 con la serie de Castilla. Y bueno, vamos a continuar, vamos a bajar aquí en poca velocidad. Y bueno, si recordáis en el capítulo anterior, nos hicimos ya con un cachito más de Marruecos. Estamos avanzando en la gran colonización. Y además estamos viendo como Portugal está siendo bastante machacada. Por desgracia, por desgracia, los malditos franceses se han cargado a los rebeldes portugueses. Y esto va a afectar a la inestabilidad que ya había en el país. Ahora le ha salen piado. Sí que es verdad que aún quedan las tropas nacionalistas marroquíes que están ahí. Dale que te pego. Lo cual va bien. Y con un poco de suerte, estos no serán capaces de hacerles frente. O al menos quedan lo suficientemente amargados. Y nosotros podremos aprovechar la oportunidad para pasarle un poco a la delantera que está avanzando a gran velocidad. De hecho, ya tiene Brasil-Portugués local. Maldito. Pero bueno, intentaremos avanzar lo máximo posible. Y como siempre, muchísimas gracias por el cariño, el apoyo, los consejos y todo lo demás. Que favorecéis. Que ayudáis a que las series sigan. Porque al fin y al cabo, si no hubiera series, pues... Ay, si no hubiera series. Bueno, si no hubiera series, pues nada. Yo estaría más tranquilo. Bueno, si no hubiera seguidores, espectadores que se preocupan por las series, pues evidentemente esto no sería lo mismo. Ay, es que me he puesto aquí un poco moña. No, un poco sensible, ¿no? Y ya está. Es que más que nada, porque es que no puedo hacer... Simplemente puedo ver cómo Portugal está cayendo en la anarquía. El problema es que no puedo ver la exploración. Es que él tiene 7, 8, 9. 7, 8, 9 y yo tengo 7, 6, 9. O sea, 7, 8, 9. Él tiene un punto más. Ahora vamos a avanzar en breve la de esto. Me gustaría conseguir de una vez avanzar la idea de expansión, que es bastante importante. Bueno, el tema del crecimiento global del 28. Y tenemos 406 y solo tenemos 18. Ha sido el problema. Bueno, el problema no, porque hemos podido construir diferentes... Estaba pensando en expansión, crecimiento, posibilidad. Posibilidad de levantamiento indígena. Esta la vamos a poner en cuanto... En cuanto tengamos capacidad. Ya lo tengo de esto, ¿vale? De nacionalistas susos y nacionalistas tetuanís. De tetuan. Sabía que se llaman tetuanís. Correcto. Avanzamos un punto más. Cines de enrolamiento. Estupendo. Y vamos a seguir avanzando con el tema de... Que era Salamanca, ¿no? Salamanca era la que... Sí, la más de esto. Zamora también. Vamos a meterle caña. Dijimos que teníamos... Entendemente tendríamos que hacer avanzar todas. Pero voy a intentar, como ya dije, priorizar las de las fronteras colindantes con mis países. Perdón, con mis países. No. Con los países. No, 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 si he descubierto... Bueno, estupendo. Con los países exteriores. Ya sea en Inglaterra, aquí o en Francia o Portugal. Ahora mismo Portugal. Porque tiene la idea del colinismo. De hecho, este ya está. De hecho, podríamos... Ah, de hecho, podríamos ya aplicarla. Lo que pasa es que no tengo el dinero para incorporarlas. Lo cual es una shit. A ver, papa. Papa, papa. Gastar 280 para cumplir el negocio. No, no, la verdad que no. Lo que quiero es secuestro e influencia papal. Tenemos tres de influencia. De cardenales controlados. Uno. El creo cero. Y cero cincuenta. Mi opinión del estado patapal. Que tiene sobre nosotros. Que es veintinueve. Solo tiene más veintinueve. Papa tenía que estar más contento con nosotros. Mi primera revisión. Agradecido. Relación mejorada. Vamos a enviar... Ya que no estamos haciendo nada. Vamos a mejorar relaciones. Incluso podía formar una... No puedo firmar una alianza con el papa. Con el santo padre. Y el tuti y papi. Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Muy simple aquí. Absurda. Que queremos conquistar Italia. Aunque sí que es verdad que no me pide estos territorios. Me pide esto. Bueno. Ah, no. Siena no es de texto. Es un poco extraño. O sea, me pide todo esto. Supongo que es por el tema de Alemania. Bueno, Alemania, perdón. Del Sacro Imperio. Y controlar estos territorios de la conquista italiana. Tenemos logrado una compleja diplomacia dinástica en la política de la que hemos creado de la historia plausible para posibles derechos españoles en la Toscana y Milán. Por supuesto, la historia no funciona sola. Así que necesitamos la ayuda de nuestras fuerzas militares. Y obviamente... ¡No! Se nos ha muerto el conquistador Guzmán. Un gran héroe de la conquista de África. Valga la redundancia. Era conquistador. Se nos ha muerto, tío. ¿Por qué? No sé. Reforma Nobles. Un conquistador. Bueno, a ver. Vamos a intentar. Nuño de Alarcón. Este no. No. Este no. Hemos perdido. Qué gran conquistador hemos tenido, tío. Y qué lástima. Saboya, ¿qué estás haciendo? Saboya, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Es aliado de... De Portugal? ¿Por qué? ¿Por qué está Saboya liberando territorios? No entiendo. No acabo de entender por qué Saboya le está liberando territorios cuando puede estar, yo que sé, pelando papas. O sea, a mí, ¿a qué vienes ahora? ¿A qué vienes a tocar las narices? O sea, deja, deja que los rebeldes hagan su trabajo. ¿Ansías? ¿Cansino? Deja que... Por cierto, sois muy lentos a la hora de conquistar. Bueno, pero es que, claro, es que Stanger también es una fortaleza. Por lo que, al igual que Ceuta. Y ahora está reclutando tropas. Portugal. Que yo digo yo, digo yo, que Portugal lo tiene que estar pasando fatal, ¿no? Vamos a destituir al diplomático. Creo que ya podemos, ¿no? Influir en esto. Fuera. Abandonar. No, abandonar. No. Integrar. Sí, vamos a empezar el proceso de integración. Bueno, pero no pasa nada. Luego les hablamos bien y ya está. Vamos a empezar el periodo de integración. Voy a poner a entrenar a estas... No. De momento... Bueno, a ver, aquí... Que son católicos, ¿no? En toda la península. Me dice, claro, espiado. Claro, claro. Cristal bohemio. Vale. Sí, por lo tanto, no tendría que ser ningún problema. Sí, me voy a poner yo a gastar ahora puntos... Puntos de... De esto. No me fastidies. Francia es el controlador de la curia ahora. Puf. Qué vergüenza. Con un francés tenía que caer. Abuladora de institución. Vale. Vamos a incorporarlo ya porque si no... Poder comercial. Antes de que salte la imprenta y ya la liamos. Sí que es verdad que ahora... Se nos ha ido bastante la pasta. Pero bueno, ganamos bien. Ganamos bien. Pronto podremos lanzarnos un poco más a expandirnos. Ahora quiero estar un poco de chill. Aunque deberíamos avanzar un poco más. No tienes colonos a los que enviar. No, ya. Vamos a retirar un corono. Un corono. Un corono. Abda, bien. 024. No quiero gastar mucho. Dale a tope con... Con la... Conversión. Y ahora vamos a enviar aquí. Otro de esto. Enviar colono. Vamos a dividir esto por la mitad. Vamos a mandar el contingente de infantería. Solo enviaremos a uno de momento. Quiero antes acabar ya de esto. A ver si este lo consigue rápido. Vale, no. Es que Saboya está a favor de... No lo está liberando. Es que está a favor de... De las tropas... De las tropas francesas. Por lo tanto, le está liberando territorios. Horrible. Absurdo. Pero bueno. Es lo que hay. No podemos hacer más al respecto. Nada más que mirar. Y Francia. Yo en qué momento te he dicho que puedas pasar. A lo mejor sí que le he dicho que puede pasar y ahora no me acuerdo. Esto sería muy... Muy típico en mí. La construcción aquí... Tunes... Ahí están los nodos. Vale. Ejército... En algún momento tenemos que volver a empezar ya... A reclutar más fuerzas. Bueno. Otra vez los piratas. Mirad que llevamos varios turnos estando tranquilitos al respecto. Hasta que la cancelen ya. Reparaciones de guerra. Oro. Ganamos tres y pico de oro. Comercio el 29%. Producción un 14%. Y el impuesto es un 42%. Bueno. Está bien. Tendremos que dejar que vaya no lo suyo. Vamos a meterle un poco más a velocidad porque ahora mismo tampoco no estamos haciendo nada. Un socio está conquistando... Madira, ¿no? Sí. Vale. Se nos ha muerto otro general. Aquí sí que vamos a reclutar un general. García Pizarro. Bueno. Peche. Vale. Las fuerzas francesas al final tienen que... Tienen que liarla. Han tenido que acabar con... Con lo bien que iba, ¿eh? Con lo bien que iba. ¿Me diste? ¿Me encanta? No, vale. La mejor, ¿no? La mejor. Estoy seguro de que... Joder. Este rey. Este rey bien relacionado, pero... Perfeccionista, pero bueno. Bien relacionado es lo que nos interesa. Derecho fuerte. ¡Uh! Juan von Hasbro. ¡Guau, tío! No me había fijado que era... Que es verdad. O sea, que... La consorte era un asburgo. Pero no sabía que el hijo era un asburgo. Al fin y al cabo es Enrique Trastámara. O sea, tendría que seguir la dinastía Trastámara. Oye, pues meter un hamburgo está bien. Ya que me tuve que comer en la serie de Bohemia. Vale. En la serie de Bohemia que ocupase el poder un francés. Al menos, mira, un asburgo. Está bien. Castellana Colonia. Vale. Esta ya está también colonizada. No sé qué hacemos ya. Nos tiramos ya. Deberéis empezar ya a tener... O enviar al menos parte a flotilla. Dejamos que ya no estén en... En barbecho y nos pongamos a trabajar. ¿Cuánto nos cuesta? El mantenimiento de la flota. El mantenimiento del ejército no. La flota... Cuatro y pico. No sé hasta qué punto nos va a afectar. Porque teniendo en cuenta que no. Pero es que necesito enviar... A ver, lo que voy a hacer es enviar el plan de la dieta. Vale. Espérate. Pablo, no te preocupes. Voy a leer bien. La religión en sus es católico. Bueno, la cosa es tan complicada. Pero bueno. La propuesta nobleza. Un castillo. Una tracidad lena. Un bastión. Una fortaleza. En La Rioja. Bueno, vale. Se puede hacer. Y... Por lo menos una provincia en Arcae. Inferior provincia ha sido descubierta en Castilla. Geopo y Tangis. ¿Dónde es? Yo creo que un cast... Un castillo en La Rioja. Pero es que un castillo en La Rioja es un poco absurdo. Atrás de Italia no bastiona fortaleza. Tiene que ser un castillo sí o sí. Y la religión de sus es católico. Espérate un momento. Vamos a ver aquí. Tension Hall. Sus. Sus católico. 144. Enviar a un misionero. Pero bueno. ¿Qué ganamos aquí? Mantimiento de dos misioneros. Nobleza ganó una base. Es que claro. Aquí ganamos una... Proye de color. Guay. Es que esta es muy buena. A ver un momento. Vamos a buscarlo. No lo he escrito bien ya. G es. Es que no sé dónde. Ah. Solo coincidencias exactas. No, no, no. G es. O. No me saldrá. No. Claro. Evidentemente porque no... Es que claro. Me estás pidiendo que busque algo que no conozco. Ah. El horizonte lejano de Canadá. Vale. Vale. Explorar. ¿No me has dicho? Podríamos enviar... Tenía una flotilla de tres, ¿no? ¿Dónde está la de tres? La flotilla de Cádiz. Manda... Manda Francisco de Toledo. Vale. Podríamos eludir... No. Misión. Solo de ajuste a misión. Eh... Porque está aquí... Pirata. Enviar fruta. Vale. Vale. Pues intentaremos la de burgueses, tú. Vale. Volvete a... Cancelar misión. Volvete a casa, tú. No, no. Aquí ya vas a... Joder. Bueno, da igual. Pero eres tonto, tío. Vale. A mirilla. Gracias. Copón. Vale. Enviar en la costa de Canadá. Atlántico Norte. Costa. Enviar. O sea, nada. Levantado. Nada nuevo. Hombre, ahora sí que Francia me pide acceso. Pero ya se acaba la guerra, ¿no? No, porque es mi enemiga. O sea, eres mi rival. Te va a dar acceso tu padre. O sea, largo. Venga, hombre. ¿Qué te voy a dar acceso? ¿Qué estás hablando? Loco. Espero, espero que salga bien. Porque en teoría es descubrir Canadá. Bueno, cardenal. Buen miedo. Vale, dos cardenales activos. Vamos ganando un poco de poder, poco a poco. Francia, ¿cuántos tiene? Tres, al igual que yo. Tres. Nosotros 18. El 15. Pero nosotros oportunidad tenemos cero. Porque no hemos invertido. Mira, mira cómo se van todos. Venga. No olvidéis de gastaros el protestantismo. No, no, no. Sí, ya la vais a liar ya. No olvidéis gastaros el dinero en todos los bares y lupanares de Cádiz a Vizcaya. Tú, que hay hambruna. Vale, con esto ya está. Comercio triangular. Portugal, tío. Después, o sea, lo que le ha pasado. O sea, me parece increíble que con todo lo que ha pasado, Portugal, o sea, esté bien. El palo, no se mueren. 45 al año aquí. Porque es el tropical, ¿no? Sí. Este enemigo, este tropical también, entonces tropical. O sea, tampoco no nos volvamos locos. Brasil reglado por Portugal. Y mi pregunta es, ¿qué pasa si te invado aquí? ¿Vas a hacerme algo? Vale. Vamos a seguir enviando flotas de exploración en el norte, atlántico sur, marcaribes, américa, costa este americana. Adelante. Seguiremos explorando los territorios del este. ¿Vas a escoger este? Sí, sí, hombre. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Es que no sé si mandar... Yo creo que con esto ya será suficiente. O sea, ya a partir de ahora, a pesar de que iremos apoyando, que se vayan desarrollando ellos. Porque necesitamos empezar a ya colonizar la zona de Cuba, el Caribe. Más que nada por la misión. Que nos darán pingües beneficios, pero oye. Está bueno. Que no me aburras, tío. Ahí, dale caña a tope. Le voy a poner a entrenar este ejército. Debería entrenar, no solo entrenar, también mejorar. Vamos a ponernos serios ya. Infantería de las que net, una. Caballería dos. Y mortero tres. Y aquí... Aquí tenemos doce, cinco, uno. Pues aquí vamos a poner... Como mínimo una de mortero. Una. Ya tampoco... No nos volvemos locos, pero hay que... Hay que espabilar. Hay que espabilar, porque... A ver, cinco, diez. Quiero uno más de infantería. Está bien, ¿no? Ya, pues destituyelo. Si tampoco no... Lo que... No sé tanto rollo agradecido. O sea... Supongo que porque como tenemos conflictos en la Pirínsula Itálica. Pues dicen... Bueno, amigos, amigos. Pero no tanto. Y yo... Vale. Vale. Debería quitar esta... Esta aquí. La mocosia. Y la pondremos con el resto de la flota. A ver, flota de Cantabria Que venga a Sevilla un momento Sí, sí, ahora nos ponemos Ahora la mando, es que más que nada para reforzarla ¿Cómo no? ¿Cómo me estás pillando? Propiedad de la gente en los últimos tiempos Nuestros vasalleros no han considerado que lo oportuno Recordar las tensiones que nos habíamos subido por derecho Es no este y siempre lo será No este y siempre lo será No empecemos, por favor Vale, proteger rutas comerciales En Sevilla No empecemos porque la vamos a tener Y no quiero tenerla Pero si la tenemos que tener, la tendremos Entiendo lo que quiero decir, un poco, ¿no? Que no me caliente, es que van mal dadas Vale, yo creo que necesitamos Otra de morteros Creo que aquí me piden Otra de morteros y otra de infantería El ejército de la guardia real Necesita Mejorarse Y aquí una de cañones más También Promolver una reforma gubernamental Asamblea libertaria Asamblea libertaria Parlamentarios Disturbio nacional Baja Esta, está bien Decreto real Absolutismo máximo Más 5 No está mal Corte aristocrático Pérdida de tradición militar Esa es muy buena Esta, rendimiento de producción 10% Joder, como me tira Basta tú Infantería de, bueno Bueno, aquí tenemos ahí Pincho un problema Porque, porque El rendimiento de producción Es bueno Pero perder La pérdida de tradición Joder, tío Es que estamos fatal Estamos fatal Porque no estamos manteniendo El ejército Ni nada Estamos a 21 Es una vergüenza Es una Esto de aquí Es una vergüenza Pero producción Vamos muy bajos A ver, evidentemente Porque no estoy manteniendo El de esto No estoy entrenando O sea La culpa es mía O sea No nos vamos a engañar Por una producción Más 10 Yo voy a tirar Por la producción Lo siento Ya no sé Como me lo apañaré Con lo de esto Pero Pero necesitamos Esa producción De más 10% Lo del absolutismo Y tal Pues mira Tampoco me dramatiza Pero Es que No se nota mucho El tema del de esto Porque ahora Más o menos Lo que ganamos igual Pero Creo que era necesario Al menos para yo Estar un poco más tranquilo En este aspecto Bueno Empezamos ya A explorar estas zonas A ver si En la siguiente Puedo enviar A explorar Canadá A ver si Con las siguientes Puedo ya avanzar Un poco más La tecnología diplomática Si La tecnología militar Es la La tecnología administrativa Es la que ahora Estamos lastrando Un poco Porque claro Ahora no tiene Podemos invertir Una nueva idea Es que no quiere invertir En la exploración Necesito Necesito La de exploración Necesito estos puntos Bueno acabamos de aumentar De forma bastante contundente Todo nuestro ejército Teníamos Ahora acabamos de tener ya 40 Tenemos 40.000 hombres En activo Van a estar cultural Reprimir a los rebeldes Vamos a intentar Renunciar Hasta el 23 ¿Dónde? En Saura Hasta el 23 Saura Es aquí Costa Esta americana Aquí Se envía la tropa Y ya está Yo no quiero problemas Pero Si buscas problemas Pues atiendes No ¿Dónde estás? Enviar de exploración Mar Caribe Mar África Sudamérica No Atlántico Sur No Costa Esta americana Dale A la costa A ver si podemos ir Investigando De una vez Bueno Finalmente Portugal ya se ha recuperado Gracias a la guerra O sea Me parece increíble No sé que Ha tenido que pactar Pero Ha roto alianzas Garantiza la independencia De Hostia Guerra del campesinado Portugal Estás fatal Portugal Estás hecho un asco Yo creo que Si no es el momento Ahora Yo ya no Cosos velos Contra Francia Bueno Tampoco Cumplido Ah vale Mira Ya está Entuicismo colonial Muy bien Muy bien Justo aquí Quiero mejorar la tecnología No reparar en gastos Dale Vamos a Vamos a mejorar También Vizcaya Uy Ya no puedo aquí Aquí también Dale Dale aquí un poco En En las Boscongadas Agarra bien Madrid Era que estaba Un poco No Madrid Está bien Pest Dale aquí un poco Segovia Valladolid Tío Es que no No puedo usarlos Tampoco Así que Asturias León por favor Bonito Ciudad de León También Burgos Aquí Cuenca Existe Tres Málaga Sevilla Tío Dale Ahí a tope Sevilla Dale Vale Bien Ya hemos invertido Un poco más Robo de tierra Muchas donaciones de tierra Son bastante viejas Situarse con el clero El estamento Pierde 10 Hombre Nos Gana 10 Actualmente 38 Nos viene mejor Más que nada Para controlar un poco La influencia De los estamentos Mucho poder Tiene la nobleza Y eso desde luego No es bueno Hace control El 36 Y el 41 O no es bastante Autosuficiente Vale Tratados de ordecillo Hombre Nueva Granada Nueva Granada No os habéis matado Pero bueno Adelante Nueva Granada No sé No sé Oh No, no Espera, espera Deja esto Vale Misión ¿Cuál hemos conseguido? Ah Tierra firme Eh Tierra firme ¿Cuál era? Cumplir 5 provincias En posesión Ah En la región de Colombia Ah Mira Estupendo Potosí Perú Permanece Vale Vale Que esto en teoría Es territorio de De Portugal Vale Pues vamos a mandar ya Todo el contingente De tropas Y vamos a preparar Y vamos a hacer el salto A ¿Qué empezamos? Empezamos por aquí Por Buriquén Y nos empezamos a lanzar O ya nos lanzamos Directamente en Guantánamo Tú A lo loco Guantánamo Ep Aquí Puerto Puerto natural Costa americana Flote de Cádiz Vale Sigue explorando Está bien Ahora aquí Hay nuevas cosas Que explorar En Mar Caribe Tú Importante Si nos queremos Si queremos ampliar Nuestras operaciones Entendemente Hay que seguir A ver No hace falta enviar Toda la flota Que son Cuatro barcos Pues manda Manda solo la Un poco exagerado Mandarlas todas Crea una unidad Y manda Mira Manda la Rashid La Sabur La Santa Rita Y la Y la Vizcaya Tú Suficiente Coge esto Vale Coge estos cuatro barcos Son suficientes Para mandarlos A mover Por aquí Delta de Orión Está bien Ya intentaremos Era de la Reforma Vale Vale Me he conocido Como Almogávar Ya no están disponibles Para la compañía Escona Ya está disponible Vale Vale O sea Ya no están Los Almogávar Pero sí que Están las compañías De Mosqueteros Muy bien Vale Vamos a esperar A que se reparen Un poco Vale Vamos a embarcar Vamos a empezar Ya a lanzarlos Vamos a enviarlos Aquí Cuando acabe Ya este puerto Vamos a empezar De buen rollo Con Con Nueva Granada Hay que Ah vale Digo Que susto Digo Donde han salido Más barcos No es que No no Sigue explorando Sigue explorando Faltaría más Carga la tropa Mándalos aquí Ya Caribe Oriental De hecho Yo creo Que ya podemos Buah Es que Este colono Vamos a ver No es colono Es veinte y pico Vale 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 Coge Coge Las tropas Y mándalos aquí Ya Y solo dejaremos Una infantería Y el resto La dejaremos Que se vayan expandiendo Por aquí Coge una nueva unidad Seleccionar Vale Coge estos dos Y vamos a empezar ya Y luego también Evidentemente Vale Melilla Con Convertida Maravilloso Diamante Adelante Y es eso Ahora Seguir avanzando Por aquí A ampliar nuestras operaciones Y evidentemente También Intentaremos ir a por el oro De los aztecas Perdemos un poquito de dinero Creo que Vamos a poner De nuevo La flota Esta En En Reserva Rebeldes Eso está muy bien Aquí la pregunta Es si Si nos ponemos Nosotros A tope Vale Cartografiada Esto Seguimos Enviar flota Mar Atlántico Mar Caribe A la costa Si si Vamos a darle Al Caribe A tope Y Vale Estos Como no puedo Enviarlos A ningún sitio Vamos a mandarlos Aquí Ya están ahí Ya saco A la colonización También De hecho Lo que vamos a hacer Es Como tampoco No pueden hacer Ahora Nada Simplemente Aseguraremos El control De De las colonias Por si acaso Joder Inglaterra Siendo Lama Teniendo el poder De la curia Esto si Ya es lo que me falta Por ver Vale Vale Coste El desarrollo Curiosamente Todo se elige lo mismo El coste Desarrollo Y tal Bueno chicos Si que ahora La amenaza De Calusa Después Lo van a convencer En estas buenas intenciones Que nos embarcamos Un viejo y un joven Se acercaron a nuestro barco En esta intenciones Estos regales Cuando se disparó Un mosquete Por encima de sus cabezas Para hacer el regalo Y yo le vento El hombre mayor Empezamos mal Corrió su choza El trabajo de hombre Lanzaron lanzas Hay que entender Que no quisimos hacerle daño Y si regresan Mátalos No puedo permitirme Perder el poder Diplomático No por otra cosa Simplemente el poder diplomático De prestigio Vamos bien Señores Los ojos no están aquí Ahí estamos otra vez Colonia milagrosa Prestigio Disturbios Ganamos un templo Vamos a dejarlo por aquí Espero os haya gustado Y ya sabéis Le podéis dejar un like Que siempre Ayuda a suscribiros al canal Para seguir viendo Más Europa Universal Espérate que haga esto Más Europa Universal 64 Con Castilla Y Caballeros Que opinan al respecto Nos lanzamos A ver Pero solo respuestas lógicas No Vete por Portugal No Por favor Seriedad No sé si mandarlo aquí O aquí En Sudamérica Vale ¿Qué hacemos? Que fe Nos lanzamos Vamos a por Portugal Ahora que está debilitada Y cansada Pero ¿Qué hacemos? Porque Subyugarla No vamos a poder Subyugarla Eso Hay que tenerlo clarísimo Es demasiado grande No sé No sé Podemos quitarle Tenerife Pero me parece una guerra Un poco absurda Solo para quitarles Tenerife Y ganarnos enemistad Por solo Tenerife ¿Sabéis lo que quiero decir? Además tenemos aún Matrimonio real Tenemos que romper Matrimonio Todo el rollo Amigo histórico Sí Pero Es que es eso Nosotros nos interesa Hacernos con Portugal No Aquí Jaja No sé No sé Dejádmelo en los comentarios Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!